Así culminaba el episodio anterior con nuestros héroes caídos y gran parte de la tierra destruida a manos del despiadado Max Anti-Eterno, pero estos seres que aparecieron misteriosamente al lado de los cadáveres, ¿quiénes son? Vamos a averiguarlo, ellos son la legión 502 compuesta por su líder Ed Aros, seguido del general Willis, el almirante Teatlon, el comandante Carradine y su mascota Elvis Ellos son pertenecientes del planeta Vulcano, en excepción de Willis, que fue adoptado por ellos cuando su planeta Apolonia 72 fue destruido a cenizas por Anti-Eterno Estos viajan a planetas que se encuentran en serios problemas, en este caso la tierra Mientras tanto, March que ya sabía la ubicación de Steven que estaba vagando en la dimensión desconocida con su poder de teletransportación lo restata una vez más y lo trae de regreso a la tierra, en donde se encuentran con el monumento de He-Man enterrado de cintura para abajo y en el cual Steven suelta esta frase A todo esto tenemos a Max Anti-Eternia desde las tinieblas con su poder al máximo y preparado para terminar de rematar la tierra Este llega y se encuentra con la Legión 502, dispuestos a dar batalla, para frenar de una vez por todas las ambiciones de este ser tan desquiciado Pero cuando el combate está a punto de comenzar, llegan Steven y March y les avisan a la Legión que es imposible luchar contra él porque sus poderes van más allá de todo Entonces le dicen que tienen un plan mejor, para acabar con él de una vez por todas Estos se teletransportan hacia el planeta Vulcano, justo cuando Anti-Eternia estaba por utilizar su técnica máxima de estructura de planetas y en la que acabó utilizando, terminando de destruir la tierra, llevándola a cenizas Todos llegan a Vulcano ¿Pero March y Steven conocían la Legión 502? Si, porque Willis es el primo de Steven, ellos pertenecían al Escuadrón Simio en Apolonia 72 y además de ello, con March visitaban bastante seguido Vulcano y este les presentó la Legión, o sea que estos son todos amigos ¿Y ahora cómo sigue esta historia? Continúa de esta manera, yendo al Templo del Tiempo, que se sitúa a las afueras de Vulcano y en el que es sobreguardado por Gixel, una variante de esqueleto y por George MacLean, el abuelo de Steven, que también perteneció al Escuadrón Simio Estos dos tenían una deuda pendiente con March, quien les salvó la vida cuando el ejército de las tinieblas de dicho planeta quisieron apoderarse del Templo y de sus vidas Estos prometieron solemnemente que harían lo que fuera por ella Entonces March le pide utilizar el Templo del Tiempo para viajar al pasado en el momento en el que Max Anti-Eternia estaba poniendo el artefacto muy sofisticado en el velero llamado Libertad de Skeletor Estos le dan permiso sin chistar y encima George se ofrece para acompañarlos a esta misión infernal Llegan al pasado, pero del planeta Vulcano y de ahí se teletransportan a la Tierra llegando a las sierras de Cazorla y Segura, España que es el sitio donde comenzó toda esta historia y de ahí se dirigen al centro náutico llamado Skelly-Koot-Pan cuando Max estaba poniendo el artefacto en el velero llamado Libertad pero ellos deciden al final no atraparlo dado que es muy poderoso, entonces esto dejan que se vaya y luego quitar el artefacto del velero y esperar que sus amigos llegaran al centro acuático para informarles de lo que iba a pasar Una vez contada esta historia, nuestros masters forman equipo con la Legión 502 para pararle en los pies de una vez por todas a este ser tan oscuro, siniestro, aterrador y desquiciado llamado Max Ahora sí, más equipados, preparados y más fuerte que nunca estos van al lugar donde Max miraba de lejos como Skeletor se iba a perder en la correntada Max llega al lugar y se encuentra que no había nadie sin darse cuenta que estos estaban detrás de él para atacarlo, este recibe un ataque en conjunto de nuestros amigos quedando bastante débil pero como ya sabemos que este tipo no se rinde tan fácilmente les da pelea El combate por fin empieza de verdad y muchos de nuestros amigos van quedando fuera de combate George saca una cápsula que se convierte en un tanque que le ganó a un felino cósmico en una partida de truco para reventar a Max pero esto sirve de poco porque Antieternia lo manda a volar por los aires la pelea sin cuartel sigue y los que quedaban en combate también quedan fuera en la excepción de Skeletor y He-Man que viendo que se les estaba complicando el asunto y que no les quedaba otra deciden aplicar una vieja técnica que aprendieron cuando iban a clases de técnica de aprendizaje en el Mystic esta técnica infalible se llama FUSION He-Man y Skeletor forman al hombre superior y con sus poderes inimaginables castigan duro y parejo a este ser tan desquiciado dándole el golpe definitivo en su oscuro corazón terminando por fin con Antieternia pero no conforme con ello hombre superior le lanza otro poder más para hacerlo desaparecer destruyendo su cuerpo y su maldita alma este es el fin de Max y de su mal nuestros masters consiguen la paz y todos viven felices y comen algunas perdices el único asunto es que al cambiar el pasado Pond no encontraría a Skeletor debajo del mar y por ende jamás se conocería con él y con los demás pero bueno, quien sabe, a lo mejor el destino los puede llegar a cruzar en el camino y en mejor circunstancia hasta aquí hemos llegado con esta historia de nuestros masters y de sus amigos que los fueron acompañando a lo largo de esta saga de 5 capítulos yo soy Jenny El Cabrito y esto fue Masters of the Universe The Final Chapter el universo ya está protegido por el poder de Grasgol con secretos poderes de este gran castillo y va a luchar hasta el final y verán pediendo a su lado la mágica espada y amigos que no fallarán las fuerzas malvadas querrán liquidarlo y nunca descansarán Y me Y me Y me Y me Y me Y me